Raúl Farrán, te saludan. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, Ariel. Gracias por comunicarse. Bien, Ariel, queriendo comunicarnos con vos para que nos cuentes estos procesos previos a los entrenamientos de la Unión Vecinal de Trinidad para la Liga Argentina de Vole que se viene dentro de muy poco. Bueno, comentarles un poco que ha salido en varios portales. La intención del club, si el protocolo lo permite, ya hemos presentado la lista para que los chicos sean hisopados y poder empezar los entrenamientos si todo sale bien y el protocolo lo llevamos como corresponde, que es nuestra idea. El lunes 5 empezaríamos con los entrenamientos con todos los jugadores locales, tanto del club como quizá algunos clubes de la provincia, que bueno, queda definir algunas cosas, pero la intención es contar con los chicos que han venido año a año formando parte del proyecto. Bueno, inicialmente vamos a hablar de las expectativas que me parece que son las mejores, con mucha ilusión, comienza todo este año dispuesto a vivir un campeonato nuevo para todos ustedes, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, es un sueño. Yo hace nueve años que estoy en la institución y bueno, empezamos a transitar las dos hace un tiempo, de menor a mayor, después por cuestiones laborales, se hizo cargo del equipo Jorge Guetta, que fue muy positivo, y bueno, después de muchos años de estar llegando a semifinales, hemos logrado el ascenso, lo hemos obtenido como corresponde, a pesar de que el último año que yo elegí el equipo en A2, logramos también el ascenso, porque en realidad ese año Jujuy salió campeón, que fue quien gana el torneo, no juega y bueno, por ende jugábamos nosotros, pero nos lo queríamos ganar como corresponde, y bueno, este año, como la situación sanitaria, que es de público conocimiento, dio por terminado el campeonato, como sí también la uno, nos encontramos, digamos, con la posibilidad y haber ganado de forma lícita, digamos, jugar la uno. Como expectativa, la verdad que desde el club, cuerpo técnico y jugadores, vamos a transmitir la posibilidad de transitar una liga del máximo nivel, donde la intención es ir creciendo, pero hacer un buen papel desde lo estructural, y creemos que eso a nivel deportivo se va a ver reflejado. Así que bueno, tratando de, como lo digo, vivir este deporte con la pasión que se merece y dejar todo en la cancha. Además, con un plantel realmente excepcional, que amalgama a la juventud con la experiencia, la vuelta, nosotros lo comentábamos hace unos días, de Fernando Arpayú, Nahuel Camacho, el Jujeño, son dos de los muy buenos valores que va a presentar la UBT para jugar el campeonato, ¿no? Sí, nosotros, bueno, siempre gracias a Dios hemos tenido algunos refuerzos muy buenos, hemos tenido buen ojo, como digo yo, y bueno, nos parecían jugadores muy importantes y sobre todo para sumarlos. Estamos tratando obviamente de sumar un par más, que bueno, obviamente todavía no los tenemos pesados. A ver. Tu experiencia, ganas, bueno, y sobre todo la intención de dejar a la UBT, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional, lo mejor que se puede. Bien, bien, y del plantel, bueno, ya lo dijiste, las expectativas de sumar, ¿algunos otros jugadores de los clubes sanjuaninos o mirando afuera de la provincia? No, no, estamos mirando a algunos jugadores de los clubes sanjuaninos, que bueno, obviamente por respeto, porque todavía no se llega a un acuerdo, no puedo decir sus nombres, pero sí, buscando por ahí en las posiciones donde nosotros en el club tenemos, pero por ahí los chicos de otro club tienen una experiencia un poco mayor, tratar de poder unirnos y bueno, y lograr hacer un torneo competitivo. Esa es la idea sin perder la esencia, pero siempre dándole la posibilidad del cambio a la gente de San Juan y del club. Entonces, para ir haciendo una síntesis, el próximo lunes, el inicio de los entrenamientos, el 5. Sí, sí, tal cual, si todo sale bien y la documentación es presentada como corresponde a la Secretaría, Salud nos da el ok, nosotros ya queremos empezar a entrenar, porque bueno, creemos que el fuerte nuestro va a ser entrenar como un equipo, por ahí no vamos a tener grandes nombres, como por ahí pueden tener equipos que tengan otros poderíos, pero bueno, todas las veces VT se ha hecho fuerte de los entrenamientos del equipo y creo que esta vez no va a ser la excepción. Una reflexión sobre la provincia de San Juan, que es la provincia que tiene tres equipos, que tiene un poderío grande en el volei. Esto habla muy bien del trabajo que se hace en la provincia desde las divisiones formativas, Ariel, ¿no? Sí, la verdad que hoy estamos nutridos en gran parte por jugadores de la provincia. Por ahí, como nos pasa que estamos un poco lejos de las competencias, nos cuesta por ahí darles más nivel a los chicos, pues bueno, lograrlo se logra con cantidad de partidos, y bueno, obviamente por ahí provincias como Buenos Aires, Santa Fe, donde su cantidad de equipos supera los 30 participantes. Obviamente en el año esos chicos juegan más de 300 partidos y nosotros por ahí jugamos en el año 100. Entonces nos vemos la obligación de viajar. Pero no obstante eso, creo que hay un muy buen trabajo dirigencial, relación, clubes, sobre todo este que me toca a mí, la VT, donde el objetivo fue claro y bueno, venimos trabajando, como digo, hace nueve años tratando de que se nos dé esto. Obviamente a nuestros jugadores les vamos a dar la posibilidad, pero todavía les falta recorrer un poco más para poder, como digo yo, ponerse el equipo al hombro. Pero hemos hecho liga fabulosas con los jugadores del club en A2 y creo que este es el primer paso que tenemos que dar, nutriéndolos de jugadores con un poco de experiencia, como Fernando, y como otros jugadores que estamos teniendo en vista, Camacho también ha pasado por A1 y creo que es la forma de ir mechando jugadores para que esa transición sea un disfrute y por ahí no un trastorno. Te agradecemos el contacto con nosotros, Ariel, vamos a estar permanentemente en diálogo porque vamos a seguir, obviamente, como a UPCN, a Obras, también a UBT, que es otra de las patas que tiene San Juan en la Liga Nacional de Voleí. Te mando un abrazo, muchas gracias por dialogar con Canal 35, Ariel. No, a ustedes, bueno, agradecerle a los medios, la verdad que siempre que me toca una entrevista, darles las gracias porque son algo fundamental para poder desarrollar y que la gente conozca este deporte. Muchas gracias, hasta otro momento. A ustedes. Bueno, muy bien, en diálogo entonces con Ariel Facineri, el director técnico de la Unión Vecinal de Trinidad, este equipo sanjuanino que dentro de poco tiempo va a iniciar su camino por la Liga Argentina de Voleí, junto con Unión Personal Civil de la Nación, UPCN y Obras Sanitarias, las otras dos instituciones grandes, muy poderosas que tienen...